Hoy señoras y señores estamos dando la vuelta para tener a mi próximo invitado que me dijeron que era sorpresa para mí, pero pues no he llegado ¿Alguien ha visto a mi invitado? ¿Cómo se llama? Microman Microman Disculpe, Microman ¿No? Ok, por favor ¿Microman? ¿No has visto Microman? Estoy ¿Microman? ¿Eso soy yo? Microman ¿Cómo? ¿Eso eres Microman? Estoy yo A ver, déjame preguntarle a la policía Disculpe, oficial ¿Ha visto a Microman? Nunca lo... Es que no lo encuentro No encuentro a mi invitado Ahí le encargo, ¿no? Si lo ve, no lo vaya a pisar, por favor ¿Eres cruel? ¿Me dio ahora aquí? ¡Ah, cabrón, no! Microman Al volante con el escorpión dorado ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás, Microman? Muy bien Muy contento de estar aquí Contigo Compartiendo un rato A ver, abran la toma, por favor Para que se alcance a ver Eso Ya está Es perdón, pues Es que no entero Ya, cabrón Con ustedes, señoras y señores Del puto mundo entero Microman Es el que tiene el récord Del luchador Más pequeño De todo el pinche planeta ¿Cierto o no es cierto? Cierto ¿O te mides? Un metro ¿Un metro así cerrado? 98 por ahí así Pero dejémoslo Igual que yo Que ya ¿Te acuerdas, cabrón Cuando te enseñé a luchar? Más bien Desde que eras chiquito, chiquito Más bien yo te enseñé a ti a luchar Anhelaba hace tiempo Estar aquí Y hoy que estamos aquí Pues Más que contento Qué chigón, güey Qué bueno que te diste la vuelta, güey Qué bueno que te dejaron salir Salir a jugar tus papás, güey Dicen que te tienen bien cuidado, güey Sí Ahí andan con la chancla Atrás de mí Dale, ma Dale, dale, dale Oye, Microman ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 Ah, pues todavía estás creciendo Entonces Sí, me paro en el tercer pie Llego a medir más que tú A ver, mételo el chingadazo Ah, espérame, cabrón Chingadacito Chingadacito ¿Cuánto tiempo tienes luchando? Tres años Este, igual el ¿Qué pasó? Una selfie Estoy paseando, mijo Se nota Voy a bajar a tomar una selfie Bájate, pendeja Órale Así, mira Para que aprendas de este pinche negocio Tienes que tratar a los fans culero Eso es lo que les gusta ¿Sí o no? A huevo Órale, toma de pinche Pinche pelos de pucha Toda pendeja Chido Chido, carnal Tres años luchando Ya toda una vida profesional Ya, cabrón ¿Cuándo te vas a retirar? No, ¿qué pasó? Pues todavía Nos quedan muchos años Esperamos Si yo pudiera decidir Toda mi vida estaría en la lucha libre ¿Pero por qué? O sea, tú eres de familia luchística Tengo entendido Y apenas hace tres años Empezaste a luchar ¿Por qué no empezaste antes, güey? ¿Por qué? ¿Por leyes de mayoría de edad? Así es Igual porque todavía me faltaba Poco tiempo para De estar entrenando Para poder debutar Y pues ahí hasta que uno no esté listo No puede salir a A esas luchas grandes en Arena México Dicen por ahí Que tú eres de la banda más tradicional O sea, la empresa donde estás tú Es una empresa mucho más tradicionalista Que es el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Eso es cierto? ¿O es puro pedo? Así es Yo pertenezco al Consejo Mundial de Lucha Libre Pues yo creo que es la mejor empresa No es porque esté ahí ni hacer la barba Pero pues De ahí han salido los mejores luchadores ¡Cálmate! Pinche escorpión dorado De ahí saliste tú también No mames Ya quisieran Una vez tenerme En algún momento de la vida No, pero traigo a mi hijo Es el Microman ¿No lo ubicas? Sí, ya lo medio ubiqué Sí Yo también le fui a pegar un ratito Pero pues cuando estaba chavito Está ya esa rufla Ya estás, ya estás huevo 40 años luego bien vicioso Pero les margen ni un golpe de mis huesos No mames ¿Qué te metes tú? Cristal, piedra, los dedos ¿Y cómo es este pedo de la pinche lucha? Porque, güey, si les meten unos putazos Porque se ponen al pedo acá Güey, grandotes contra ustedes Y si les meten sus chingadasos No, no, no Desde hace tres años Desde que debuté El Consejo Mundial sacó una nueva categoría Que son los microestrellas Puro luchador Chaparrito Ajá No más de uno Treinta, uno cuarenta Y nos enfrentamos entre nosotros No nos enfrentamos a luchadores grandes Ni salimos de mascota Como se les dice Nosotros luchamos Ahora sí que con los Con los de nuestra altura ¿Y por qué no? ¿Para cuidarlos o qué? Sí, aparte ¿Hubo muchos pedos o qué, güey? Aparte que pues es lógico Cómo se va a poner alguien de nuestra estatura Con alguien contra ti Digo, a lo mejor te puedo ahí Boxear, ¿no? Me pongo ahí a boxear Te presto unas perotas Otro dato curioso El microman Adivide de quién es pinche hijo Pues lo que dicen Sí, exactamente Ya lo escucharon De Tuntún De aquella época De Tintán ¿No? No, no, no Ah, perdón Es hijo del papá Es hijo de este ¿Cómo se llama este? De Carlitos Espejel ¿No? Este Otro gran Chaparrito de la Lucha Libre ¿No? ¿No es? Sí A ver, ¿y, Joaquín? A ver, tú me digas ¡Pues el que bonito! Exacto ¿Cierto o no es cierto? Cierto ¿Tu pretensión era Que te pasara la estafeta Tu papá Como que monito O como aluche Porque él fue el primer aluche También Sí, pero Ya lleva muchos años Como Alrededor, creo, de 15 años Que Ya dejó ese personaje Ajá Y ha estado con el de que monito Y tú, güey, vas a ser el nuevo que monito Así es, era para lo que estaba pensando Y luego, ¿qué pedo, güey? ¿Tu papá es pinche inmortal o qué pedo? Pues parece que sí, ya Bastantes años en la lucha y ahí sigue ¿Y no lo quieren dejarse retirar o qué? No, pues la gente lo quiere mucho Y más ahorita que pegó con los memes y todo eso Pues ni cómo, ni cómo zafarse de ahí Ahí está, ahí está la lada Dijo, ni madres, pinche chamaco Hazte tu pinche personaje ¿A ti no te tocó entonces esas épocas Donde llegaban de mascotas Y se los pinche zapeaban? No, al principio Yo iba a ocupar el lugar de mi papá Para eso pensé entrenar Ajá Pero Nuestro profesor último guerrero Fue el que Vio ahí unas cualidades Y pensó en hacer este proyecto El consejo le dio luz verde Y pues aquí seguimos ¿El hijo de su pinche madre del Jujero Jujete del último guerrero es tu profesor? Sí ¿Supiste tú que le rompió el esternón A un pendejo youtuber de mierda? Al pinche güero verguero Sí, ya Yo organizé esa putiza Pero después A que se dieran de madrazo Los otros pendejos Pero está también chico ¿No güey? Sí pues Hacer tu propio nombre ¿No? Así es algo Algo muy padre Sentir el orgullo El gusto De saber que uno está formando Que sabe uno luchar Y no por ser hijo de Alguien reconocido En problemas ahí Microman Pero con esa chispa Se lleva Chambuel Microman es carismático Es sensacional Va por más ¿Y luego cómo le haces con las llaves? ¿Cómo se llaman las llaves en En la de los minis? Igual, igual ¿Cuál es tu especialidad? La especial mía Con la que he ganado muchas luchas Es una No, todavía no tiene nombre Quiero que me ayudes a ponérselo Es una El rival está en la esquina Esquinado Acostado en el ring Brinto sobre su pecho Hacia la esquina Me subo hasta la tercer cuerda Me paro de manos Y me dejo caer sobre el de plancha O sea, un poco Obviamente porque te faltan metros Pero un poco como la de último guerrero Exactamente Pones así las piernas hacia arriba Correcto Y le caes Exactamente Ah, cabrón ¿Cómo le ponemos esa? El microcentón de la muerte chiquita ¿Qué humo le cabrón? También yo También yo Este Repito ese Ese sentón de la muerte Último guerrero fue el que me dio permiso de 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 hacerlo en las luchas Ajá Un día entrenando se lo enseñé Y le gustó Y desde ahí en mis luchas Lo aplico también Vean esto Es increíble Desde la segunda No, no, no Y la pancha Sí señor ¿Tienes redes sociales? Sí, claro ¿Cuáles son? Instagram Microman Guión Bajo Oficial Y Facebook Microman Cml A huevo Vayan todos a sus redes sociales Y díganle Microman Hashtag El microcentón De la muerte chiquita Así va a ser Oficial Traigo a un niño Hola amiguito Ah se mamó No es un niño Es una pinche estrella De la lucha libre A mí sí Ah sí Es el gran microman No me cree el oficial Oye Yo pregunté alguna vez Y por eso lo estoy diciendo así Pero También he sentido como que Cada quien lo puede tomar como quieras Yo preguntaba A ver ¿Cuál es la forma correcta De llamarle Pequeñitos Chaparritos Enanos Gente pequeña O sea ¿Cuál es la forma correcta En la cual No se siente Ofendido O no es ofensivo Llamarle A gente que es de baja estatura Pues yo creo que ahí depende Ahora sí que de cada chaparrito Ajá Hay uno Hay un grupo de Que se llama Una asociación de gente pequeña Ajá Y pues A ellos no les gusta La palabra Enanos Incluso Estaban este Peleando Porque Ya fuera una multa Si alguien llegaba a decirle A alguien enano ¿A poco? Pero pues Ahora sí que pues A mí no me afecta Como me llamen Chaparrito O enano No sé Te digo que depende De cada quien Y pues A mí mi papá me enseñó Este Ahora sí que los comentarios De la gente Pues que no lleguen a afectarnos Por ejemplo Hay algunos este Algunos güeyes que se emputan Porque los cargaba Como ¿Te acuerdas del pinche Margarito? Sí Ese güey se emputaba Cuando lo cargaba ¿Tú cuando te dicen Ay que tan bonito Tan tierno ¿Tú te emputas O te vale madres ¿O qué? Pues depende Tengo por ahí una historia Algo así Que me quería cargar Un borracho En una arena Pero pues igual Si van de buena manera Y no es de burla Simplemente una foto O algo así Pues lo acepto Yo sí No me pongo tan Margarito Margarito era más chiquito Que tú Sí No mames ¿A poco? Yo no lo conocí Pero a lo que me platican Algunos que lo han conocido Bueno que lo conocían De un putazo Si lo destrozaban A veces si no aguantaba La lucha ¿Cuál es la pinche diferencia Para que se rifa Los putazos O no? La diferencia Pues Hay muchos Chaparritos Dentro de la lucha Pero Solo suben a Hacer reír a la gente A prácticamente Hacer chistoretes Pero no saben No saben De caídas No saben de putazos De llaves De lanzamientos Saben un poco Porque pues deben de saber Si para un grande Una caída Es fuerte Ahora para uno de nosotros más Es como un ventante De un edificio Así es Entonces pues Deben de saber Pero pues Se van por lo más fácil El hacer reír a la gente Jalar más así A la gente Pues chistorete ¿No? Y nosotros no Nosotros Luchamos Sabemos Llaves Contra llaves Incluso Hacemos lances Vuelos Por ahí hay un vuelo Del aniversario Desde una pantalla Mío O sea Muchas cosas Que nos han caracterizado Y por eso la gente Nos ha apoyado Hasta ahorita Demasiado Cuidado ¿Dónde está? Ahí está Micromón Micromón Va a soltar Es que se juegan La pinche vida Cabrón ¿No? Como dices Si de por sí Un pinche Grandote Tan maludo En cada pinche lanzamiento Puede ser el último Ustedes No mames cabrón Caen tantito A chueco Y ya valieron ¿Estamos de acuerdo? Si aparte que pues Muchos de nosotros Tenemos problemas En nuestro cuerpo Ya sea como yo En las muñecas El huesito salido Y así Pero pues es lo que nos gusta Y pues Estamos ahora sí que En riesgo De que nos pase algo Pero también Estamos conscientes De que en cualquier momento Puede pasar ¿En qué afecta por ejemplo Lo del huesito salido De la muñeca? Por ejemplo Luego hay veces Que choca la mano Con la cuerda Y duele demasiado Y más Es más sensible Nosotros la muñeca Que en una persona Pues grande Oh mames Pero la cuerda ¿De dónde te llega? La primera cuerda ¿Aquí? La primera Pues por ahí de Por esta zona Ay no mames ¿A poco está esta chaparrita? La primera Sí Depende Depende de que rin sea Luego hay unas Que si me han llegado Por aquí al cuello La primera Yo he visto A ver Ahora sí vamos a destapar Las pinches culacas Yo he visto Que también Entre los pinches chaparritos Hay envidias cabrón Porque Que quién es el más pinche ágil Que quién es el más divertido Que qué Y sí Porque Literalmente Si le hablan a uno Pues sientan al otro Cabrón ¿No? Pues como todas las chambas Del mundo Si hay una competencia cabrona Entre ustedes ¿Cierto? Sí Sí Pues Como lo dices En cualquier chamba Microman dice que chamuel Es un pobre pendejo Eso lo dijo microman Con su pequeña boquita Sí Oye ¿Y tú nunca has salido Como de acompañante Con alguien? Cuando empezaba Me tocó Me tocó como tres Bueno el que bonito pinche El que muero Que falta de poca Una de De los infumados ¡Ah! ¡Qué bueno que le fue así! ¡A qué bonito! ¿Y quién lo admirabas tú Así cuando los veías luchando? ¿Quién decías? No mames Ese güey ese rifa Es mi ídolo Aparte del escorpión dorado Que ya lo sabemos Pues Tengo un Un ídolo Que es mascarita Dorada Antes estaba en el consejo Igual Y pues Es igual Chaparrito Que Es muy ágil En las cuerdas Y Ese es mi ídolo A ver Hazme unas Piches micro llaves Güey Hazme una micro llave ¿Cuál? Esta se llama Yo pienso que puede ser La manita rascadora A ver ¡Órale Peñajó! Sobre la gente pequeña En la sociedad normal No estamos hablando Del cuadrilátero De la lucha libre ¿Qué onda con ustedes güey? ¿Cómo han sentido Las leyes Las formas O sea Durante años Hay mucha gente Que ha alzado la voz Que pues Las condiciones De las calles De los camiones O sea Está cabrón Que Que piensen Que para todos Es parejo güey Y no piensen tan bien En la gente pequeña güey ¿Cómo ves ese pedo? Pues A mi punto de vista Por un lado Está Bien Porque Pues si hay una Que otra cosa Que se nos dificulta mucho Ya sea Por ejemplo Agarrar un camión Pues si Es un escalón así Pues nuestra piernita Es también del tamaño ¿Cómo le haces Para subirte un pinche camión? De un brinco Si no Como te digo Uso el tercer pie De escalilata Con una soga Pero pues Por otro lado Tampoco está bien Porque Otra cosa Que me enseñó Mi papá Es el El uno Buscar la manera De cómo hacerlo Tenerle uno Pensé Ahí dibujando Junto con mi papá Que me ayudó Dibujando La máscara Las mallas Las muñequeras La capa Y hasta después De tener el diseño Fue cuando se me ocurrió El nombre Pequeñito Microman ¿Y a qué es lo que Aspiras Microman? ¿Cuál es tu pinche sueño? Tengo muchos Uno de ellos Ya se iba a cumplir Pero pues Dada esta situación Se pospuso Que es El ir a A luchar a Japón Teníamos una presentación Allá Ese es un sueño Ajá El otro también Ya lo cumplí Estar en un aniversario Del consejo Con una Andena México llena Y pues El que sea más reconocido El concepto De los microestrellas Que todavía hay mucha gente Que le gusta la lucha Pero No sabe aún De los microestrellas Que sean reconocidos En todo el país Y en más países ¿Por qué no? A ver tú Que estás bien mamado Ábrele ¿Quieres que? Así No Espérame Está chiquito Pero no está manco A ver ve Ni tan mamado No que el pinche luchador Y que no sé qué Velo, velo, velo Vienen sus pinches bracitos Todos débiles Pinches bracitos De colita de perro Que tienes Oye ¿Y tienes novia? Sí Ay pinche Castrado ¿Y es celosa? En ese momento Cel sintió El verdadero terror Mucho ¿Ustedes qué opinan? ¿Será celosa la novia o no? No creo No creo ¿Tú qué crees? ¿No es celosa? ¿Dónde te contacta la gente Para que tengan Un pinche microman oficial? En mis redes sociales Es en Instagram Microman Guión bajo oficial Facebook Microman CMLL Perfecto Y ahí Este Hay una réplica tuya ¿No? ¿Vendes réplicas tuyas? Exacto A huevo Si alguien Por ahí tiene Un sueño Con microman Pues ahí le mando Una réplica Para que haga Realidad su sueño A huevo Una muestra gratis Tú eres muestra gratis De luchador Perfecto microman Pues este Fue un pinche honor Para ti En este pinche Inicio de tu carrera Pues estar aquí Al escorpión Al volante El luchador Más pequeño Del pinche planeta Poniendo en orgullo El apellido familiar Y El pinche deporte nacional ¿Sí o no? Así es Nos despedimos Con el grito de guerra ¡Pero lucha no lo escuché! ¡Pero lucha no lo escuché! ¡Pero lucha no lo escuché!